Y muy buenas tardes a cada uno de nuestros seguidores que nos sintoniza por medio de las redes sociales. Les saluda su reportero, su amigo Mario Guevara de Mundo Hispánico desde la ciudad de Atlanta, Georgia. Donde este día queremos darle a conocer una noticia muy triste. Sí, muy lamentable para toda la comunidad inmigrante que reside en Estados Unidos. Y es que hemos recibido información confiable de que uno de los activistas reconocidos más prestigiosos del país, justamente hoy, acaba de ser básicamente deportado. Porque aunque salió con un tecnicismo conocido como salida voluntaria, realmente él no se quería ir. De hecho, Eduardo Samaniego, se trata de este muchacho de ascendencia mexicana, que está básicamente próximo a pisar suelo mexicano. Justamente hoy tomó un vuelo desde la ciudad de Atlanta que lo llevó a Guadalajara. Según un informe que hemos recibido de su abogado, que hemos recibido de las organizaciones pro-inmigrantes que estaban velando para tratar de quedarse, de que él se quedara en este país. A pesar de todos sus esfuerzos, movilizaciones a nivel nacional, a pesar de que buscaron apoyo con congresistas en Estados Unidos, todo fue en vano. Tristemente para ellos, ahora tuvieron que darle la mala noticia a toda la comunidad latina que Eduardo Samaniego acaba de salir del país. Sabemos, información confiable que hemos recopilado, nos indica que a las 10 con 10 de la mañana partió un vuelo rumbo a Guadalajara, México, donde ahí iba Eduardo Samaniego, pero no iba solo. Eduardo iba en compañía de su madre, Marisela Samaniego, y también iba acompañada por una activista también pro-inmigrantes que justamente iba en ese vuelo tratando de asegurarse que los derechos de Eduardo fueran respetados, por lo menos en el último instante. Sabemos también que, al parecer, ICE mandó escolta. Una persona del gobierno federal iba escoltando a Eduardo, así es que esta persona lo va a entregar a Eduardo allá en territorio mexicano, a las autoridades de México, para que Eduardo ya pueda por completo ser liberado. ¿Por qué decimos ser liberado? Bueno, los últimos 110 días, Eduardo había pasado detenido. Primero prisionero en un centro de detención en Atlanta que se llama Irwin, donde ahí, según los activistas, fue sometido a todo tipo de crueldades. Ellos aseguran de que fue interrogado sin tener ningún tipo de asesoramiento legal. Ellos aseguran de que no se le daba la alimentación que él requería, y peor aún, que no se le daba el tratamiento médico psicológico que él requería. Y es que todo indica, según lo que nos han dicho, que Eduardo sufría problemas emocionales ligados con la depresión, con el estrés y muchas otras cosas. Eso incluso llevaron a Eduardo al punto de querer atentar contra su vida. Debido a todos esos detalles, inmigración se vio en la necesidad de aislarlo. Lo pusieron en una reja, en una celda de confinamiento, literalmente él solo. Eduardo ahí estuvo por mucho tiempo. Eso lo que hizo fue aumentar sus problemas de depresión. Esa es la información que hemos recabado. Al final de cuentas, después de una licha muy intensa que sus defensores tuvieron en una corte de inmigración en Atlanta, ellos lograron que Eduardo fuera trasladado a una clínica médica en Carolina del Sur. De allá lo sacaron esta madrugada, lo trajeron para Atlanta para que tomara el vuelo que lo llevaría a su tierra natal. El caso de Eduardo ha sido denunciado a nivel nacional. Hay quienes creen que se trata de una represalia. ¿Por qué una represalia? Todo indica que la detención de Eduardo fue por un cargo mucho menor que incluso los delitos regulares, por lo que la policía arresta a una persona. Se sabe que Eduardo pidió un taxi. Ese taxi le iba a cobrar 27 dólares por una carrera a Eduardo. Hasta donde sabemos, Eduardo ese día no llevaba su billetera consigo y le dijo al taxista que no le iba a pagar por eso. Debido a esa situación, llamaron a la policía y Eduardo terminó tras las rejas. Eso ocurrió en el condado de Cobb, en Georgia. Pero como sabemos que en Georgia la mayoría de localidades trabajan con inmigración. En cuestión de horas, Eduardo ya tenía el famoso hall de inmigración, una retención de inmigración. Y Eduardo pasó a una cárcel de ICE. Ahí comenzó la larga batalla legal de los abogados de Eduardo. Fueron a las cortes. Le pidieron a los jueces que cambiaran magistrados. ¿Por qué razón? Porque había conflictos de intereses. El abogado defensor había tenido contratiempos en el pasado con el juez que estaba a cargo del caso de Eduardo. Por lo cual, pidieron cambio de juez. Eso tomó semanas y el caso se retrasó considerablemente. Al final, Eduardo se dio por vencido. Sabemos de que él se rindió. Él firmó su salida voluntaria. La salida voluntaria es un tecnicismo que Estados Unidos tiene para no llamar deportación. Hasta donde sabemos, en términos legales, la salida voluntaria tiene menos consecuencias que una deportación. Una deportación implica un castigo de hasta más de 10 años. Mientras que la salida voluntaria le da la posibilidad de pedir perdón en su país. Exactamente eso es lo que va a pasar con Eduardo. Está por pisar suelo mexicano y seguramente Eduardo pedirá un perdón para volver a este país. ¿Por qué razón? Eduardo tiene básicamente la mitad de su vida aquí. Eduardo vino desde muy joven, a los 16 años. Y justamente se involucró en la lucha desde antes que el DACA surgiera, desde antes que los Dreamers obtuvieran un beneficio migratorio. Eduardo estuvo luchando incansablemente. Lo vimos en el Capitolio. Lo entrevistamos en tantas manifestaciones. Precisamente los activistas pro-inmigrantes creen que esa lucha pro-inmigrante que él tuvo, esa lucha en favor de los indocumentados, es lo que lo llevó a meterse en problemas legales. Creen que todo se trata de una represalia. Ellos aseguran que la deportación de Eduardo fue literalmente un castigo por su lucha en favor de los indocumentados. Hasta este momento no podemos confirmar esa versión porque obviamente Inmigración no lo ha confirmado. Inmigración ha dicho que él viola la ley y por estar indocumentado en el país fue sujeto a un proceso de deportación. Como ocurre con miles y miles y miles de inmigrantes en Estados Unidos que a diario pisan las cárceles locales tras ser arrestados por la policía. Esa es la información que tenemos hasta este momento. En las próximas horas le daremos más detalles cuando Eduardo llegue a territorio mexicano, un país al que no visitaba desde hace casi 16 años. Sabemos de que Eduardo llegó aquí muy jovencito, de adolescente. La mitad de su vida la tiene en este país y ahora pues Eduardo tuvo que regresar disque voluntariamente, pero en cuestiones para él lo sacaron de una manera forzosa. Esa es la información que tenemos. Arriba de este Facebook Live hemos colocado un link, un enlace. Ahí están todos los detalles, los pormonores del cuándo Eduardo fue arrestado, del por qué Eduardo fue arrestado. Y también hay información relevante relacionada con su caso de inmigración. ¿Qué es lo que dice su abogado? Todo eso está en este artículo que acabamos de publicar en Mundo Hispánico y esa es la información que hemos recabado hasta este preciso instante. Sabemos de que la lucha de Eduardo apenas comienza. Aunque él acaba de salir del país, seguramente Eduardo va a intentar volver. Mientras tanto, esperamos que Eduardo reciba la atención psicológica que requiere porque Eduardo ha tenido una vida bastante difícil. Aquí en Georgia sufrió un accidente que casi le cuesta la vida. Él estaba en un apartamento donde vivía y ocurrió un incendio debido a una fuga de gas. Eduardo se tuvo que lanzar de un tercer o cuarto piso, si no estoy mal, y sufrió heridas gravísimas, aparte de esas quemaduras de diferentes grados en su cuerpo. Y eso, pues, al parecer le ocasionó que sus problemas emocionales aumentaran al punto de que Eduardo, según la información que hemos recabado, intentó quitarse la vida. Esperemos de que reciba la atención médica psicológica que requiere, ya sea en México o en este país, el día que reciba regresar, que ese es lo que los allegados a Eduardo están esperando. Una oportunidad que el gobierno de Estados Unidos sea misericordioso y humanitario y le permita regresar a este país así de la misma manera como salió. Esa es la información que tenemos hasta ahora. Me despido con este Facebook Live, con esta transmisión. Por favor, compartan este video. Ni siquiera los líderes comunitarios, ni siquiera los activistas reconocidos a nivel nacional se salvan del flagelo y de la deportación. Eduardo es un claro ejemplo de ello. Está por llegar a suelo mexicano. Le vamos a dar más información en breve. Por ahora me despido. Su reportero, su amigo Mario Guevara. Y recuerde, lo vio primero aquí. Siga conectado con Mundo Hispánico y comparte este video. Hasta pronto.